Esta es una instrucción que el Intendente Germán Alfaro nos había dado de comenzar los enripiados de todos los barrios que no tengan asfalto ni hormigón en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Se han adquirido 10.000 metros cúbicos de base, de ripio base, eso significan aproximadamente 600 camiones que se van a destruir en todos los barrios de la ciudad de San Miguel de Tucumán. El Intendente Germán Alfaro ha dotado de dos motos de niveladora nueva, lo que nos va a permitir tener dos frentes de trabajo, uno en el norte y uno en el sur, que ahí van a ser repartidos estos más de 500 camiones de base para que las calles queden en condiciones de transitabilidad y los barrios vuelvan a tener conectividad.